El agua que viene fluyendo desde aproximadamente unos 80 metros para desembocar, provocando grietas en el asfalto, en la boca de tormenta de la esquina de 82-121. Bueno, de este lado es agua limpia, del otro no tanto, hay un olor nauseabundo y el agua no recorre 80 metros, sino que sale de esta cloaca. Este video debería ser 4D para que puedan sufrir el olor que sufren los vecinos de esta zona. 82 y 121.